¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a ello A ver, en el último episodio Hicimos la última copa Que estaba disponible, que es esta copa Adiós al destino, así que ahora Ni más copas, chicos Bueno, seis más, de hecho hay una más que no está disponible por ahora Para ver aquí, pero bueno, se puede iniciar Digamos, hablando con Hades Justamente aquí, vale, en sus aposentos Que es la copa, no está opción a elegir Para poder participar en la copa La copa paradoja Dolor y pánico, me parece, que son las copas más difíciles Todas las de paradoja, en general, pues son las más Complejas, vale, pero bueno Nosotros vamos a dejarlo Para más adelante Vamos a ir directamente allí Al mundo inexistente, chicos Si vosotros, no sé, por un caso No podéis acceder a este lugar, porque estáis Bueno, un poco menos avanzado En la historia, y no tenéis este lugar todavía Accesible, pues no os preocupéis Vale, el nivel de las formas se puede aumentar Igualmente, pero aún así Evidentemente se tarda un poco más, vale Porque la mejor opción para subir las formas es este mundo El mundo inexistente Así que, vamos a ello Vamos a empezar Eligiendo A partir de aquí De esta parte del mapa Vamos a ver Vamos a revisar Vamos a empezar primero por la forma valiente Que es la primera de todas La tenemos actualmente en el nivel 6 Perfecto, bueno, un nivel nos queda Solamente para llegar al máximo Nivel 7 Muy bien Pues vamos a ello, chicos De esta forma Se subía Al golpear A los enemigos Vale, perfecto Tanto a los incorpóreos Como a los incorazones Vale, así que dado que estos tipos Tienen bastante vida Y son Bueno, bastante fuertes Pues aquí Digamos, se tarda bastante en matar a uno, vale Con lo cual Bueno, los puntos de Experiencia de la forma valiente Pues aumentan considerablemente Vale, así que vamos a empezar Vamos a Invocarla Justamente aquí Venga A ver Un momento Lo que sí que me vendría es No sé si está disponible Equipar una habilidad Que no esté más Más posibilidad Este que, bueno La forma aguante más Más tiempo Esto era la habilidad Extraforma Si no me equivoco A ver Ah, la tiene en la forma final Puesta Vale, vale Bueno Pues venga Equipamos esta En la forma valiente Le ponemos esta ¿Dónde estás? A ver Vale Esta es Prometida Muy bien Bueno Pues empezamos Chicos Vale Vamos a ver Un momento Para aumentar más rápido A ver Tenemos 649 puntos Vale Para aumentar más rápido Chicos Para no dejar de atacar A los enemigos Vamos a activar la habilidad Habilidad Carga de locura Que no estaba Bueno Está equipada ya Que es esta Emblema fatal Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a gastar todo el PM A ver si puedo Gastarlo Bueno Es que con esta forma No se pueden utilizar Magias Bueno Habrá que esperar A que Se agotase el PM Sin estar convertido En forma valiente Pero bueno Es tontería Vale Así que Sigamos como antes Y ya está Golpeando aquí A saco Vale A ver Teníamos 641 Y ya tenemos 641 Como veis Y aquí los enemigos No dejan de aparecer Los incorpóreos Chicos Si desde aquí Bueno Avanzamos hasta el final De la historia De esta parte Pues seguramente Subiréis un par de niveles A la forma valiente Vale Vamos a ver Aún así Tener paciencia Porque esto nos hace Bueno Rápidamente Chicos Igual Bueno En esta parte Para subir Desde el nivel 1 De la forma valiente Hasta el 7 Pues en esta parte Igual os tiráis Unas cuantas horas 2, 3 horas Más o menos Quizá menos Depende ya De lo rápido que seáis Pero Tener paciencia Vale Vale A ver Se quita la forma A ver Pues en este caso Aunque es un poco tarde Para mi Pero Antes de que se agote La barra de fusión Chicos Justamente en este lugar Además Dado que aquí Ya veis Aparecen bastantes Incorporios Pues intentar Bueno Ir al mapa De los mundos Para que Bueno La barra de fusión Se regenere por completo Chicos Vale Antes de que Bueno Se agote la forma En mi caso Ya un poco tarde Pero bueno No sé si teníamos Recargas de fusión Creo que sí Tenemos Sí Bueno Bastantes Tenemos 10 Y recargas de fusión Más No hay ¿Verdad? No Bueno Vamos a ver Vale Ya se puede invocar Perfecto A la forma Forma valiente Vale Pues Bueno Esta vez sí Vamos a gastar Todo el PM Esta vez Antes de invocar Vamos de Fusionarnos Con la forma valiente Vamos a ver Es un poco tarde Porque aquí No hay nadie Enemigos Con lo cual Ahora La carga PM Se llena antes Pero bueno Aquí ya sí Me parece A ver Vale Y así Tampoco sirve Vale No me acordaba Que las formas De fusión Bueno Rellenan todo el PM Ni la vida Tesora Con lo cual Un pequeño fallo Chicos No me acordaba De esto Vale Con lo cual Esta habilidad No sirve La que me hemos puesto Carga de locura Y a ver Creo que nos han dado Algo nuevo ¿Verdad? Lanza de nadie Vamos a ver ¿Qué es esto? Un lanza de gran poder Mágico Fuerza Aumenta 50% El efecto De los sujetos De cura La batalla Este arma Es de Donald Y esta arma Me suena a mi Que es exclusiva De este remix Vamos a ver Si Tiene un punto más De fuerza 5 puntos Muy bien Pues me dejan dudas Chicos Pero creo que si Este arma es exclusiva De este remix No me suena para nada De que estuviese En la versión de Pli 2 La versión original Pero En fin Ya que está conseguida Pues la equipamos Venga Pues Lo dicho chicos Un pequeño fallo Esta habilidad no sirve Aquí hemos puesto Carga de locura No sirve en este caso Para la forma valiente Porque con las demás formas Dado que si se pueden utilizar magias Y con lo cual Pues ya la carga PM Se puede activar Con las demás formas Pues si Pero con esta no Vamos a ver Vamos a equipar Esta Lámpara mágica Venga Más premios Y con la forma valiente No sé Vamos a equipar Esta Venga Dos serán uno Vale ¿Cuánta experiencia nos queda? 531 Muy bien Pues a seguir A ver Quiero continuar Pero Por aquí Vale Aquí está el punto de guardado Perfecto Vamos a localizar Donde está Para antes de que Como os he dicho antes Se agota la forma Pues Ir al mapa de los mundos Así luego después La barra de fusión Está otra vez al tope Y no hace falta Rellenarla de nuevo Vale Vale ya ves que me paran de salir Hostia puta Tío Vale a ver Un momento Nada Nada Vamos atrás Se nos agota la forma Vamos 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 Vale Bien Estupendo Si no nos da tiempo Pues ya sabéis Tenéis que simplemente O bien utilizar Recargas de fusión O bien Bueno Dejar que La barra Se complete sola Golpeando enemigos Y tenéis la habilidad Fusion por daño Pues haciendo que os golpeen Para que la barra suba Pero bueno Lo más lógico Pues es esto Vale Vamos a ver Otra vez al tope Perfecto Ya veis Un truco bastante bueno La verdad Sin duda A ver Cuanto nos queda 477 puntos Pues venga Muy bien Pues conseguido Chicos Forma valiente En su nivel máximo Nivel 7 Me ha costado nada Un cuarto de hora Más o menos Antes de hacer este Este pequeño corte Vale Y pues ahora Sora Podrá disponer De un salto Aún más alto Chicos Salto de altura Si no me equivoco Salto de altura 3 Que es el tope Que puede alcanzar Sora Cuando la forma valiente Está En su máximo nivel Vale Aquí veis Y no solo eso Ahora La forma valiente Pues puede saltar Aún más alto Que antes Vale Digamos que Bueno Cada forma de fusión Cuando se sube Al tope de nivel Pues Aprende una habilidad Exclusiva Para Vamos El nivel El nivel es exclusivo Para las formas Vale Es un nivel más Que respecto a Sora Vale Cuando se alcanza El tope de la forma Así que Bueno pues Una vez hecho esto Sigamos Vamos a Aumentar esta vez El nivel de forma valiente De forma sabia Que diga Vale Bueno a ver Aquí una contra Bastante importante Chicos Si no habéis Llegado al final De este punto Del mundo inexistente Podéis aumentar Esta forma Al principio De todo esto Vale Es decir Al principio Del mundo inexistente Vais a ver que De hecho Vamos a comprobarlo Porque igual me equivoco Espero que no Pero Igual si Digamos que Bueno nada más Entrar aquí En el mundo inexistente Al principio Pues aparecían Bastantes Pero bastantes Sin corazones Cosa que ahora no Ahora son incorpóreos Vale No son sin corazones Con lo cual La forma sabia Aumentaba al matar Sin corazones Y no incorpóreos Precisamente Así que Esto nos va a joder Un poco El transcurso De subir nivel Porque Bueno habrá que irnos A otro sitio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter a Donald Para que se pueda utilizar La forma sabia Que si no No hacemos nada Vale A ver quien sale Vamos a ver Incorporios Sin corazones O que salen Que coño salen Incorporios Como veis Nada No se puede Chicos Este truco Nulo Completamente Nada Hacia atrás Es una putada La verdad Porque antes salen Un montón De sin corazones Constantemente Así que Nos joden esto Pero bueno Vamos esta vez A otra A otra parte Del juego Digamos que Bueno aquí también Es una buena forma Para subir nivel A la forma final No solamente aquí Sino bueno En todo el castillo En general Por todo el mapa Vale Del mundo inexistente Pero bueno Como no se puede aplicar esto Para nuestra querida Forma sabia Vamos a intentarlo En otro lugar Vamos a ir al castillo De Disney Vamos a entrar En el río eterno A ver ¿Dónde estaba esto? Aquí Vale Desconozco Si hay otra zona Mejor que esta Chicos Para subir nivel A esta forma A la forma más sabia Pero que yo recuerde Dentro de la piedra angular Es decir En el río eterno Pues ahí salían bastantes Pero bastantes en corazones Así que Vamos a ello A ver La forma sabia Imposible equipar armas ¿Verdad? Nada Tiene sus armas propias Y no se les puede cambiar Bueno A ver Por aquí La puerta misteriosa Esta Al revés No al revés No al revés Está en blanco Hostia puta Ahora A ver ¿Qué tenemos? Cuatro puertas Vale Pues vamos a entrar Por cada una de ellas Chicos Da igual Entramos por esta Mismamente En todas las ventanas Digamos Hay sin corazones Más saco Vale Así que Vamos a ello A ver Forma sabia Bye ¿En qué nivel estaba? Un momento Ya no me acuerdo Sinceramente Que la teníamos Nivel 2 Muy bajo Nivel bastante bajo Bueno Pues vamos a elevarlo Chicos Vamos a ver Y a Y a Y a Y a Y a Ha Vale, muertos todos A ver, una punta rápido Si tenéis la habilidad fusionizador Creo que es Podéis aumentar las posibilidades Si, ya está Vale, podéis aumentar las posibilidades De que nos suelten más puntos de De fusión, chicos Vale, para que, bueno O bien la barra suba antes La barra de fusión O bien para que la barra de forma Cuando ya estemos en En cualquier forma Pues baje más despacio, ¿vale? Intentar activarla Siempre En cualquier forma Ya sea esta o sea otra, ¿vale? Para que, bueno, pues La forma dure más O la barra de fusión Se pueda subir más rápido Lo que no recuerdo Es en qué nivel se aprende Esta habilidad, sinceramente La de, bueno, fusionizador Creo que es a partir del nivel 40 Nivel 40 o nivel 30 Ya no me acuerdo Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a agotar ahora El PM Para que Bueno, pues suba antes Ya veis Aquí las bolas de fusión salen Vamos Pero muchísimas Vale Y lo mejor de todo Aún si ponemos la habilidad Más premios Salen todavía más Más puntos de fusión Chicos, ¿vale? Si la ponemos con Sora Con Donald y con Goofy Pues salen más Y de hecho Vamos a equipar con Sora Ah, está puesta Vale Más premios Lámpara mágica Muy bien A ver Con... Goofy está puesta Más premios Vale Con Donald También Y con Sora Tenemos dos La habilidad propia De sus habilidades Y la habilidad de arma De la lámpara mágica Manu, espérate Un momento Hostia puta Sora no la tiene Aprendida esa habilidad Más premios Bueno, la tiene el arma Así que tampoco pasa nada Vale Pues sigamos A ver ¿Cuánto llevamos ya De puntos de... De esto? 26 Nos quedan 10 Bueno, quizás un poco más De paciencia Que la forma valiente Pues hay que tener, ¿no? No se sube tan rápido Digamos, pero... En fin Todo es aumentarla A fin de cuentas Se da más despacio Y más rápido Bueno, aquí está, chicos Por fin hemos subido Otra forma más A subir el máximo Nivel 7 Bueno Me ha costado poco tiempo Realmente, ¿no? A pesar de que estaba En el nivel 1 Pues pensaba yo Que me iba a llevar más tiempo Matando sin corazones Pero no Más o menos Unos 50 minutos No he llegado a la hora ¿Vale? Ha sido para Bueno, subirla al nivel 7 Como veis La experiencia para Vamos, el total de enemigos De sin corazones Que hay que matar Pues son 450 Chicos, ¿vale? Tener un poco de paciencia Porque evidentemente se tarda Pero En menos de una hora Dando vueltas Por aquí Por estas cuatro ventanas Pues podéis Fácilmente Llegar hasta Hasta ese límite Chicos, ¿vale? Así que, bueno Pues vamos a ver Las habilidades de esta Sora Que le da esta forma Que es esta Nivel 3 Bueno, ya lo hemos visto antes Estaba en nivel 1 Pero ahora está en nivel 3 Chicos Y en la forma Sadia Pues igual Igual que pasó Con la forma Valiente Pues esta vez Esta habilidad Está en su Desarrollo máximo Por así decirlo ¿Vale? Nivel 4 sería Pero bueno Vamos a quitar la forma Y vamos a ver Que al pulsar El botón cuadrado Durante unos segundos Pues Sora Avanza más rápido ¿Vale? Esto viene muy bien Para esquivar ataques Y demás Así que sigamos Bueno Vamos ahora a mejorar Una de las formas más Más difíciles Chicos La forma suma La forma exclusiva De este remix Vamos a ver Vamos a salir de aquí Sin antes Darle todos los materiales Porque La verdad es que He conseguido bastantes Pero bastantes No está algo Ori Chalkum Por completar la colección Hay más cosas Podemos comprar Rocas frías Fijaros 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 He conseguido bastantes La verdad Así que ahora Todos los materiales Están conseguidos Chicos No nos queda ninguno Por conseguir Muy bien Anda Mira Encima Podemos crear este arma El arma final De Donald Viva la reina Vale Pero un momento Espérate Podemos mejorar Este arma En su versión Plus Es decir Viva la reina Más Y si En lugar de esto Vamos a simplemente Conseguir un cristal Un cristal sereno Si no me equivoco Para crear este arma Ya que si se crea Pues todos los materiales Se pierden Vale Así que Vamos a esperar A conseguir esa Ese material Muy bien Vale Pues salgamos de aquí Vamos a ver ahora Donde narices Podemos ir Para mejorar Esta forma Chicos La forma La forma suma Si estáis siguiendo La serie Pues ya sabéis Que esta Esta forma Es exclusiva A este remix Vale Bueno salía la versión Original de Playstation 2 Que es la De igual forma La versión Final Mix Pero Versión original Versión español De Playstation 2 Pues no estaba A ver Nivel 1 Vale Apenas la hemos utilizado Por lo que veo Experiencia Ganas un punto de experiencia Por cada vez que lanzas Un poderoso combo final Vale Bueno Esto vamos a verle ahora Como es Que tiene su truco Chicos Vamos a ver Tiene su incógnita Vamos al mapa De los mundos Y vamos otra vez Al mundo no existente De esta forma Va a llevar su tiempo Subirla A nivel máximo Pero bueno Si compensa bastante Ya que La La habilidad De desarrollo Que nos ofrece Es Voltereta Exclusiva además Del Bueno De la primera saga Kingdom Hearts 1 De Play 2 Cosa que la versión original De este mismo juego Versión Versión Play 2 No estaba Pero aquí en este remix Si está Vamos a ver Vamos a meternos aquí Vale Veamos Estamos sin fusión Vale Pues lo primero Vamos a aumentar El indicador de fusión Entrando aquí Hay bastantes formas La verdad Para subir nivel Esta fusión La forma suma Pero Vamos a probar con esta A ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Vamos, dos barras, venga Vale, tres barras A ver, cuida con estos, que estos cabrones Vale, límite, venga Vale, venga, tres puntos Podemos, no podemos Gasta cinco, si no me equivoco, cinco indicadores de fusión O cuatro, vamos a ver, vamos a seguir matando Podría haberla subido al cinco directamente antes de hacer este Vamos, antes de seguir, pero, en fin Vale, otra lanza Lanza de nadie ¿Qué cojones es esa habilidad? O ese arma A ver, tenemos una habilidad nueva para sola, que es Ah, sí, vale Defensor, que ha sido por subir la forma sabia Chicos, no solamente nos da Habilidad de desarrollo, sino también esta Vale, que es No, esta es aquí Defensor Esta es, vale Aumenta la defensa en tres al instante Pues lo ponemos Venga Más defensa Perfecto Muy bien A ver Nos queda nada Nos queda Nos queda muy poco, tío Para subir las cinco Ah, sí, vale Ya se puede utilizar Son cuatro Cuatro barras De fusión Vale Bueno, pues Vamos a ello Chicos Os recomiendo que guardéis antes Vale Vamos a entrar Bueno, no sé si ya Habrán reaparecido los enemigos Vamos a ver Ah, sí Perfecto Pues venga Vamos a ello Bueno En teoría esta forma sube cuando Ejecutamos ataques finales Vamos a ver Hemos acumulado algún punto Va a ser que no Es que esto Esto tiene su aquel Si hubiera esta forma Tiene su incógnita Vamos a ver Vamos otra vez al mapa de los mundos Para que Se pueda otra vez Fusionar Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a probar ahora. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Vale, bueno. Bueno, vamos a ver, chicos. Esto tiene un poco de... Digamos, cosa rara de entender, ¿no? Digamos que, bueno, la forma se aumenta, pues, al ejecutar habilidades y después, bueno, siguiendo pulsando el mismo botón, el triángulo, en este caso, pues, hasta que se active el combo final, ¿vale? En este caso, pues, la forma gana un punto de experiencia. Con lo cual, mi recomendación es que utilicéis siempre estocada cónica, ¿vale? Dado que, bueno, esas habilidades consumen PM de Sora, hay algunas que consumen más PM, son más poderosas, otras que son, bueno, digamos, causan menos daño, pero, digamos, también gastan menos PM, ¿vale? Con lo cual, utilizar siempre esta, estocada cónica, ¿vale? Y luego después pulsáis el botón triángulo todo el rato, hasta que ejecutéis el golpe final. En ese momento, pues, ya la experiencia queda acumulada para la forma, chicos, ¿vale? Y, bueno, no veo que requiera muchos puntos. Nivel 3, requiere 6. Vale, vamos a ver. Vamos otra vez al mapa de los mundos. Procurad hacer siempre esto, ¿vale? Antes de que se agote la forma, como siempre. Si no, vais a tener que aumentar manualmente el indicador de fusión. Y eso no mola, ¿no? Para ir más rápido, pues, con este método, lo solucionamos. Vamos, vamos a ver. Hemos aprendido entonces Voltereta. Consora. Vamos a ver. Autosuma. Ah, no. No está aprendida, no. Se aprende al subirla a nivel 2. A ver. Sí. Al estar nivel 3, chicos. Perdonad, nivel 3. Cuando subáis el nivel 3, Sor aprenderá Voltereta. No sé si, de hecho, esta habilidad la tiene la forma suma, directamente. A ver. Sí. La tiene. Vale. Pues, vamos a ello. Vamos a aumentar un nivel más, chicos. Antes de realizar el corte, como siempre, para, bueno, subir yo manualmente de esta forma. Hasta el 7. No lo voy a grabar, que evidentemente va... Vamos a tener aquí que tirarnos horas. Bueno, no horas, pero sí, a lo mejor... Bueno, sí, casi una hora posiblemente nos va a llevar subir hasta esta forma. Pero bueno. Vamos a ello. Bueno, no es difícil. A ver. Vale. Una vez más. Subimos al 3. Y cortamos, chicos. Vamos a ver. Y cortamos, chicos. Gracias por ver el video. Vale, ahora sí. Voltereta, nivel 1. La forma, nivel 2. Muy bien. Bueno, ya veis, chicos. No es que sea tampoco... Al principio sí es un poco dificilillo de entender, ¿no? Porque ejecutar golpes finales tampoco es una cosa que se haya visto mucho, ¿no? En la entrega original. Con las formas. Especialmente con esta, que de hecho no existía, pero bueno. Parece un poco fácil, ¿no? Cuando ya se pilla el truco. Vale, pues... Ahora, simplemente, hay que repetir el proceso, chicos. Vamos a ver. No sé si no dará tiempo meternos aquí. Aquí salían más luchas. Vamos a ver. No, bueno. Porque ya, sinceramente, no nos va a dar tiempo, ¿no? Hay que, además, recuperar todo el PM. Y no dará tiempo. Bueno, pues así es como se hace esto, chicos. Vale, voy a cortar. Voy a subir la ayuda hasta el nivel 7. A ver qué... Que... Bueno, estadísticas. Tienes hora cuando alcanza el... Eh... La forma máxima. De esta... De esta forma. Vale, así que... Bueno. Pues hasta ahora. Vale, por fin. Está completa, chicos. Nivel 7. Me ha costado ya más de una hora, sinceramente. Mandando a estos tipos. Ejecutando, bueno, como ya habéis visto antes, pues todo el rato límites. Últimos golpes finales y demás. Así que, como ya veis, 90 puntos de experiencia. Es lo que requiere esta forma para aumentarla al nivel máximo, chicos. Vale, así que... Bueno. Bueno, pues... Vamos a ver ahora lo que Isora tiene con esta habilidad. Vamos, con esta forma al tope, que es esta. Voltereta 3. Perfecto. Nos queda la siguiente forma, que es la forma maestra. Está a nivel 6. Con lo cual esto ya, pues... Igual... Bueno. Subiremos el nivel que nos queda sin hacer ningún corte, chicos. Vamos a conseguirlo directamente, ¿vale? Porque, de hecho, esta... Esta forma, la forma maestra, es una de las más fáciles de su nivel. Vamos a ver. Vamos a ir... Os recomiendo que, bueno, esta forma la subáis en tierra de dragones. Vale, esta forma... Bueno, sube al... Reunir puntos de fusión. Vale, si recibimos, bueno, una esfera grande de puntos de fusión. Equivale a 3 puntos de experiencia de la forma maestra, ¿vale? Si cogemos un punto pequeño de fusión, pues equivale a un punto de experiencia. Los grandes son 3 y los pequeños son 1. Un punto. Así que, vamos a ello. Bueno. Aquí ya se va a ser aconsejable tener la habilidad más premios con todo lo que se pueda. Es decir, si la tenéis con los 3, mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Estaban activas con Donald y Goofy. Vale. Pues, con Sora, vamos a equiparle este arma. Lámpara mágica. Dejarla puesta, chicos, ¿vale? Para que os aparezcan más, digamos, puntos de fusión. Y, muy importante... La habilidad fusionizador, chicos, intentar activarla sí o sí, ¿vale? Ya que esto nos permite, bueno, reunir aún más puntos de fusión. Ya que, bueno, esta habilidad no lo dice, ¿vale? Pero, básicamente, los que nos sueltan... Los enemigos que nos sueltan puntos de platines, pues, se convierten en puntos de fusión. ¿Vale? Aquí hay enemigos que nos dan, bueno, puntos de... Vamos, puntos platines, directamente. Con los cuales, con esta habilidad fusionizador, se convierten en puntos de fusión. ¿Vale? Con lo cual, más ventaja para subnivel. De esta forma, así que vamos a ello. Un momento, ¿nos quedan cuánto? Experiencia, a ver. 668, vale. Pues, venga. A por todos. A ver, esto con un piro más más, basta. Venga, vamos, más rápido. Vale, con el electro más más, acabamos mucho antes, como veis. Joder. Vamos, venga. Vale, a ver, tenemos ahora... Madre mía, ya veis. Casi 130 puntos más. Hemos reunido aquí. En poco tiempo, es que ya veis, esta forma se sube bastante, pero bastante fácil. Más aún, bueno, con fases avanzadas en el juego, ¿no? Ya teniendo habilidades más premios, más de una vez. Teniendo fusionizador y demás, pues, esta forma se sube... Como ya veis, súper rápido. En lugar de irnos... Vamos a continuar por aquí arriba. Que no está tiempo de sobra. Nos quedan cinco barras. De fusión. Vale, pues, sigamos por aquí. Venga. Yo creo que nos da tiempo matar inclusive a todos los que hay aquí antes de que se agote la barra de fusión. Es increíble, joder. Ahí va, incorpóreos. Hostia puta, tío. Hostia, pero estos nos dan puntos de fusión. Qué cabrones. Cabrones, cabrones. No me dais puntos de fusión. Pues me voy. Ahí os quedáis. Hay a veces que salen sin corazones, otras veces salen estos, pero bueno. ¿Cuánto nos queda? Vale. 200 puntos de fusión en un momento. Chicos, experiencia. Hemos reunido. No hemos cogido. Madre mía. Una pasada. Bueno, a ver. Pues repitamos. ¡Gracias! 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 Mola, ¿verdad? Mola bastante, joder Bueno, venga, ya está casi el punto ya Nos quedan 300 puntos, venga No creo que antes de Volver otra vez al mapa de los mundos Pues ya tengamos esta forma al máximo Pero bueno Muy facilito, muy rápido, chicos Ha sido a gusto, ¿verdad? Joder Venga, más incorporios, joder Incorporios no Incorporios caca Vamos a ver qué salen ahora Sin corazones, vale, me gusta Muy bien Venga ¿Alguno más? No ¿Qué nos queda? 2.36 Ah, mira, ahora sí, vale Ojo nudo Vaya, espérate que nos quedamos sin Mierda Nos quedamos sin fusión, vamos, vamos Vamos, Sora Por tu padre, por tus espadas Eso es ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Oh, por Dios, tío ¿Qué cojones? Joder ¿Qué? ¡Gracias! Vamos, venga, lo tenemos, chicos, nos queda nada, nada y menos, venga Esta vez sí, lo conseguimos, vamos allá Vamos, 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 vamos Que me equivoque de magia Joder Vale, tres barras Bueno, voy bajando Vamos a vigilar eso Que no Si no, no, no No da tiempo Vamos, una barra Venga, vamos, vamos Vale, vamos, Sora, venga Estás en el límite ¿Cuánto nos queda? Tres What the fuck Tres puntos nos hemos quedado Joder, una miseria, tío Tres puntos, Sora No me lo puedo creer Ah, mira, pues con estos Vale, encima es Joder, me cago en la, tío En qué momento Se me quita la forma Un punto de De fusión Joder, venga ya, tío ¿Dónde está la cámara? Que me la cargo La cámara oculta Joder Vaya broma, tío, es esto Bueno, pues nada, chicos A subir Aunque sea, pues Otra vez La forma Vamos a ver Porque no tenemos Los mágicos Y maravillosos Puntos de fusión ¿Verdad? Las recargas No No tenemos Ay, Sora Joder Puntos de fusión Puntos de fusión Tres Todas Puntos de fusión ¡Vamos! Vale, venga Ya está Al tope Venga Muy bien Ala Vámonos de aquí Bueno Chicos Pues nada Visión cumplida Vamos a ver que Mabilidad Le das hora Pero lo típico Regatear Y nivel 3 Y nada más Bueno sí Y combos aéreos Creo que no está también Al alcanzar el nivel 4 Nivel 5 No está una de estas Combo aéreo Vale Maestra Regateario máximo Muy bien Bueno pues Vamos por la siguiente forma Chicos Última forma Forma final Esta básicamente va a requerir Estar todo el tiempo En el mundo inexistente Vale ya que Bueno los puntos de experiencia Que coge esta forma Es al matar Incorpóreos todo el rato Así que Vamos a ello Vamos a ver Bueno os recomiendo Que entrenéis A partir de aquí Espera No a partir de aquí Esta parte del mapa La vista crepuscular Aquí salen bastantes Incorpóreos Y bueno pues Es posible que no esté Bastante tiempo A llegar al punto de guardado Para ya sabéis Volver al mapa del mundo Regresar otra vez Y así no tener que Estar esperando a que La barra de fusión Pues se tenga que Aumentar manualmente Chicos Antes de que Se agote la forma A ver Cuanto nos queda De experiencia La tenemos Va Un nivel bajísimo Nivel 2 Siguiente nivel 15 15 de corpóreos Vale Pues Vamos allá Vamos a ver $12,020 ¡Aquil esto es! ¡Aquil esto es! ¡Porque nosotras! ¡Aquil esto es! Vale, a ver Esta forma va a requerir Al principio de todo Cuando no está muy elevada Pues tener que estar Todo el tiempo A ver, ahora Pues Viniendo aquí, ¿no? Porque Bueno, más pantalla no nos está para avanzar La forma seguramente Se agotaría antes de llegar aquí ¿Vale? Así que Cuando estén en nivel 4, nivel 5 Avanzáis una pantalla más Matáis a más incorporios Y volvéis aquí, chicos Que si no, seguramente no os va a dar tiempo Y agotaréis la forma Antes de llegar aquí, ¿vale? Así que Bueno Pues voy a hacer un corte, chicos Como siempre Voy a conseguir yo esto manualmente No tener que estar aquí Aburriéndoos todo el rato Matando siempre A estos malditos incorporios Y nada Pero es que mamámente En el siguiente corte Subiremos las Las invocaciones, chicos Hasta el nivel Nivel 7 ¿Vale? Muy bien Pues la tenemos, chicos Forma final aumentada A su nivel máximo Nivel 7 450 puntos de experiencia Es decir 450 incorporios Tienes que matar, ¿vale? Me ha llevado poco Bueno, yo pensaba que Me llevaría más tiempo Pero Bueno, realmente ha sido Menos de una hora inclusive Matando a estos tipos ¿Vale? Hasta que al final Pues he conseguido Aumentarla al tope Ahora, bueno, pues Vamos a ver Qué habilidades tiene Aparte de la que Nos da el desarrollo Que es esta Planeador 3 Ahora es hora Podrá, digamos Planear mucho más rápido Y durante más tiempo Y más alto ¿Vale? Una habilidad muy útil Sin duda Una de las Bueno, habilidades de desarrollo Más útiles, ¿no? Por parte de las formas Y tenemos dos habilidades nuevas Que hasta ahora No las hemos conseguido Que son De estas dos Extra forma ¿Vale? Habilidades exclusivas Solamente de esta forma Forma final Chicos Cuando alcancéis nivel 5 y nivel 6 Si no me equivoco Pues Se activarán estas dos habilidades Para la sola ¿Vale? Extra forma Y bueno Creo que ya ninguna más Ninguna más Vale Bueno Ahora con La forma final Pues Hemos aprendido Super planeador Para, digamos Planear más alto Más tiempo En fin La habilidad definitiva De esta De esta habilidad ¿Vale? De esta habilidad de desarrollo Para Sora Así que Bueno Pues sigamos Nos queda Chicos Aumentar ahora El nivel de las invocaciones Que esto casi nunca Las hemos utilizado Hasta en el nivel 2 Apenas Y ahora pues Vamos a aumentarlas Al 7 Chicos ¿Vale? Así que Vamos a ir Bueno Vamos a ir otra vez Al castillo de Disney Vamos a entrar otra vez En el río eterno Porque ahí Sin duda Yo conozco Un Bueno El sitio es prácticamente igual La forma de Actuar allí Para subir el El nivel de las invocaciones Pues es igual que de la forma sabia Que ya hemos hecho ¿Vale? Así que No tiene mucho misterio Tampoco que digamos Va a ser fácil Porque Bueno Subirlas se hace bastante fácil En este lugar Así que Vamos a ello Si queréis No obstante Bueno Cuando mejoráis al tope La forma sabia Pues Directamente podéis En el mismo lugar Saltar la forma maestra La forma final Y bueno Ya subir el nivel De las invocaciones ¿No? Para no tener que estar saliendo Y entrando otra vez Es un poco absurdo Sí Porque directamente Se puede hacer Pero Nosotros hemos ido por orden Al mejorar Las invocaciones Las formas Que diga Así que Vamos a empezar A ver Bueno Lo más básico Las invocaciones suben Al consumir puntos de De fusión Chicos De la invocación ¿Vale? Es decir Al gastar Una barra De invocar Pues la experiencia Sube Aumenta ¿Vale? Así que Vamos a ver Como la Aumentamos Vamos a entrar Por ejemplo Aquí No Espérate En la casa De Mickey Aquí Vale Lo ideal Lo ideal Para esto Para aumentar Más rápido La barra Con lo cual Los puntos de experiencia Y el nivel De la invocación Pues sería Utilizar A Chicken Little Vamos a ver Chicken Little O Stitch Uno de los dos Vamos a ver Vale Vale Como ya vemos La barra de fusión Se agota rápido Chicos Digamos que Bueno Todas las Habilidades límite Ataques finales Por así decirlo Las invocaciones Pues consumen Casi tres puntos De Digamos El indicador De invocar ¿Vale? Con lo cual Pues ahí ganamos Automáticamente Tres puntos de Experiencia ¿Vale? Para la invocación Con lo cual Ya pues Habría que otra vez Subir el nivel De la invocación Vamos La barra de fusión En este caso Así que Otra vez Esta vez Vamos a cambiar De invocación Stitch Vale Bueno A ver Yo creo Fijaros Que sería más rápido Con Stitch ¿No? Porque Stitch Tiene cinco puntos De Vamos De barra de invocación Y al utilizar El ataque límite Pues se gasta Los cinco Si no me equivoco Si no en cinco puntos De experiencia Pues ahí Acumulados De forma Momentánea Instantánea Vamos 18 puntos Vale Pues sigamos acumulando Venga Vamos allá Como siempre Intentar gastar Toda la barra de PM Para que Bueno La barra de fusión Suba antes En carga PM Vamos allá Vale Vale Tres Venga Otra vez Otros cinco puntos más De experiencia Muy bien A ver Nos quedan Trece Bueno Es un proceso Que se haga rápido Que se haga aquí Bueno pues De la forma más Más rápida posible Pero bueno Pues Como ya veis Tampoco se tarda mucho En subir el nivel De la invocación No sé cuántos puntos son Realmente para subir Las siete Pero Con este método Chicos Tened por cuenta Que lo vais a subir Muy rápido Ahora simplemente Tengo que dar vueltas Por aquí Por las casas Para que Bueno Los enemigos Reparezcan Podamos aumentar Otra vez La barra de fusión Invocar En fin Así todo el rato Vale A ver Tenemos el nivel 3 Vale Bueno No obstante Había otra forma Un poco más cutre Más Más sucia Por así decirlo Que era Bueno dejar que A ver como lo explico Porque es un poco lioso Esto Chicos Vamos a ver Vamos a A aumentar otra vez La barra de fusión Vale A ver Antes de matar a este Vamos a invocar Stitch Bueno Ahora justamente Cuando Bueno Se agote La barra que estamos Utilizando De invocar Es decir Cuando baje a 4 Vamos a ver Espera Tenemos que Digamos coger Puntos de fusión Justamente cuando La barra que estamos Utilizando En este caso Era 5 Pues Baje a 4 Vale Así Otra vez El indicador Vuelve a subir a 5 Y automáticamente Baja a 4 Otra vez Vale Y así Los puntos de experiencia Pues acumulan De forma Bueno Quizás rápida Si Porque es una buena forma De Un poco más cutre Como ya veis Pero De subir el El nivel de la invocación Bueno Vamos a hacerlo otra vez Porque igual esto No ha quedado muy claro Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a gritarnos Porque esto Sin Sin la habilidad Atracción Quizás se hace un poco más Más fácil Vamos a ver Vale A ver Fijaros Tenemos 3 barras Matamos a este Bueno Más es para que baje a 2 Y justamente Cuando baje a 2 Cogemos un punto de fusión Para que suba a 3 Y otra vez baje A 2 Ahora Vale No ha salido No ha subido a 3 Es que es Es un proceso un poco Un poco difícil ¿No? Porque El punto de fusión Se tiene que coger Justamente Justamente Cuando la barra de fusión Baje Bueno Un nivel Un nivel Más Cuando baje a 1 En este caso ¿No? Pero bueno Es un proceso Que se tarda más tiempo Chicos Realmente es un Como ya veis Un proceso cutre Y así se tarda más Inclusive Pero bueno Sería más fácil Como lo hemos hecho antes Vale Vale A ver ¿Eh? A ver Pues Bueno Número ¡Suscríbete al canal! Vale, otra vez. Otra vez tenemos tres. A ver cuánto nos queda para subir a la siguiente nivel. Uno, un punto de experiencia solo. Una barra de invocar. Vale, nivel cuatro alcanzaríamos, perfecto. Tendríamos ya seis barras, con lo cual, al hacer este truco, pues, en medio de cinco, cinco puntos de experiencia, ganaríamos seis. Como ya veis, este es el truco, chicos. No tiene misterio tampoco. Bien, cambio de estrategia, chicos. Esta vez vamos a cambiar un poco de zona. Vamos a ir a tierra de dragones, donde aumentamos a la forma maestra. Y vamos a cambiar de invocación. Vais a ver que, por cierto, ya, bueno, casi está en el nivel siete. El nivel de invocar, nivel seis. Doce puntos de experiencia me quedan, vale. Pero, bueno, quería mostrarlo simplemente por si queréis hacer esto más rápido. Vamos a ver, aquí supuestamente, bueno, hay más oportunidad de conseguir puntos de fusión. Con lo cual, pues, podemos aumentar más rápido, inclusive, la barra de fusión, ¿no? Para invocar más veces. Pero no solamente esto. Con la invocación de Peter Pan, vais a ver que, bueno, la... La barra de invocación, pues, se gasta mucho antes, ¿vale? Con lo cual, pues, los puntos de experiencia se conseguirán aún más rápido, ¿vale? Si queréis hacer eso así, pues mejor. Porque, inclusive, yo creo que se aumenta más rápido que en tierra este... Vamos, que en río eterno, perdonad. Así que, vamos a... A ello. Como nos queda poco, ya simplemente para aumentar al... Al nivel máximo, pues... Voy a mostrarlo, chicos. Por si quieres cambiar de zona, más que nada. Si esto os parece mejor, pues... Que realmente es mejor, ¿vale? Pero... En fin. Nivel tres, vale. Invocar. Peter Pan. Ejecutamos el límite. País de nunca jamás. Y lo cancelamos. Lo ejecutamos. Y lo cancelamos. Y ya hemos gastado... Vamos, hemos reunido ocho puntos de... De experiencia, ¿no? Con lo cual, fijaros aquí... Es mucho más rápido, sinceramente. Y además, estos tipos nos saltan también, como veis. Los centauros estos. Bastantes bolas de... De fusión. Otra vez, nivel tres. Vale. Venga. Hala, se acabó. Fijaros. No hay color, ¿verdad? Sinceramente esta zona es mucho mejor, chicos. Si queréis... Bueno, también podéis utilizar esta invocación en el río eterno, ¿no? En lugar de utilizar... Bueno, pues, Stitch o... Eh... Chicken Little, ¿vale? Con lo cual ya hemos terminado. Nivel siete. Perfecto. Doscientos puntos de... Doscientos cincuenta puntos de experiencia, chicos. Vale, así que... Vale, así que... Bueno, pues, ahora... Que ya por fin hemos terminado. Vamos a ver que en bastión hueco... Hay que diga en bastión hueco, perdonad. En el coliseo del Olimpo... Se han... Bueno, digamos... Añadido cosas nuevas, ¿vale? Gracias a esto. Al subir el nivel, no solamente de la invocación, sino de las... Las formas. Vamos a ver. A ver, a mí ya me ha saltado el... El mensaje este de que se han... Bueno, ha añadido cosas nuevas en el coliseo, pero... Digamos, por eso no salta, chicos, ¿vale? Pero vais a ver que... Entrando en... Aquí... Están copas nuevas disponibles. Una más, si no me equivoco. Se puede sacar otra más, pero hace falta hablar con Nades... En sus aposentos para que salga... Disponible... Otra... Otra copa más, chicos. Pero bueno... La que sí está disponible y no hace falta hablar con nadie... Es la copa paradoja Dolor y Pánico, si no me equivoco. Vamos a ver. A lo mejor si no está disponible... No, no está disponible. Vamos a ver. No está disponible porque sí. Entonces hace falta hablar con Nades para sacar el resto de copas, chicos. De hecho, fijaros que hay un... Bueno, un... Un altar más, ¿no? Por así decirlo, para... Coger el siguiente trofeo. Así que, vamos a buscar a Nades. No sé si estaba por aquí... Pero a lo lejos veo cofres. Pues vamos a cogerlos, venga. Ya que por fin ahora... La tremenda facilidad que tenemos de buscar las cosas, chicos. De cogerlas. Coger coronas. Coger cofres que antes no se podían. Pues ahora está totalmente alcanzable, ¿no? Gracias al... Al mega salto de Sora. Por la forma valiente. Gracias al... Al pañador. De la forma... Final. Gracias al... Regateario de forma maestra. Pues como veis, Sora... Dispone de muchísima facilidad para buscar cosas, chicos. Que antes no estaban... Accesibles. Es la hostia. Ahora será... Es la hostia. Puede volar, puede planear, puede... Vamos, aquí... Hacer mil cosas. Es la hostia. Me encanta. Bueno, sigamos. A ver. Aquí había más coronas, creo. Vamos a buscarlas. A ver. No sé si por aquí... Sí, aquí hay una. Perfecto. Vale. La Aurora. Vale, ¿por dónde salimos? Vamos a salir por aquí. Por este extremo. Venga. Por aquí hemos salido antes. Ya me he liado. Me cago en la puta, tío. Me cago en la leche. Bueno. A ver. Por aquí. Venga, sí. No me aparezcáis, por favor. Que voy a buscar a vuestro amo. El dios del inframundo, Hades. Atrio. Vale, ahora sí. Por aquí es. Anda, ¿qué tenemos? Una seta. Una seta. Una seta bien maja. Y es la número... ¿Qué número es? La número cinco. No, la número seis. Vale. Estos son en especie de minijuegos, chicos. Ya haremos, vale. Porque de hecho forma parte para conseguir el 100% del juego. Pero también, bueno. Cuesta bastante, ¿no? Estos desafíos tan grandes. Y me cago en la leche que por aquí no es. Por aquí no es. Joder. Nos hemos equivocado, chicos. Me cago en todo. Bueno. A ver, ¿podemos ir a lampar al mundo otra vez? Que yo creo que... Bueno, no. Venga. Una vuelta más. Así estiéramos las piernas con Sora. Por cierto, ahora que me fijo... Hay un pequeño conflicto con las habilidades de las formas. Y es que, bueno, dos habilidades se ejecutan igual. Es decir, la habilidad... Aún, espérate. Es que no está activa. Espera, espera. Hay un momento. Pero aún así... Ah, vale. A ver. Si pulsamos una vez el botón cuadrado hace voltereta. Perfecto. Pero si lo mantenemos pulsado... Hace... Regate aéreo. A ver. Hay conflicto de todas formas. Sí. Vamos a quitar... A ver. Ah, no. Vale, vale. Se pueden ir perfectamente... Combinar las dos habilidades. Muy bien. Si pulsamos una vez... Cuadrado hace voltereta. Si lo mantenemos pulsado... Hacer gate aéreo. Vamos, carrea rápida que diga. A ver. Una vez... Sí. Vale, vale. Muy bien. Pensaba que no. Que hacía ahí un poco de conflicto. Fijaros, pero... Parece que está bien. Bueno. No obstante, aquí también nos quedan más cosas, chicos. Aparte de las copas, nos queda hacer... Más desafíos. Dentro del propio coliseo. Bueno. No sé si hacerlo ahora, porque esto se hace... Bueno, fácilmente. O dejarlo. Para más adelante. Vamos a ver. Que era justamente aquí. A ver. En las puertas del coliseo. Vale. Los entrenamientos, digamos. Por parte del... Del gordo este que estaba aquí. Del film, si no me equivoco. Bueno. A ver. Aquí está Hércules. Está... Neg. Está... Sí. El gordito este. A ver. Siempre hay que entrenar. La clave para progresar es... A ver si equipar bien. Ah, sí. No me digas. Vale. A ver. Pues sí. Vamos a hacerlo, chicos. En un momento. Venga. Vamos a ver. Esto como era. Voy a equipar sí o sí. Habilidades más premios. Para que se pueda cumplir más rápidamente con el... Bueno. El desafío del... Del diario de Pepito, ¿no? A ver. Más formas. ¿Dónde está aquí? Más premios. Con la habilidad de... Del arma de Sora. Lámpara mágica. Vale. Pues equiparla, chicos. Esta y... Bueno. Atracción también sería una buena idea. Como tenemos tres, nosotros... Tres habilidades con Sora, pues... Estaría hecho, vale. Lo que no sé si... No... No recuerdo si aquí... Bueno, podría participar también Donald Goofy. Pero bueno. A ver. Misiones. Sí, aquí veis. El modo práctica... Está hecho. El modo maníaco también. Y nos falta... Acabar con mil puntos o más. Es... Vamos a ello. A ver. ¿Cómo es esto? Tenemos que... Bueno, reunir todas las vasijas. Vamos, romperlas, mejor dicho. Rápidamente. Rápidamente. Para... Que se puedan reunir más... Más puntos en menos tiempo. A ver. Así lo hacemos, chicos. Vale, la grande. La grande es aconsejable... Lanzarla con las... Las pequeñas. Como veis, la puntuación sube... Bastante más rápido. Vale, a ver. Ahora. Perfecto. Venga, a por esta. Ahí. Muy bien. Récord. Vamos. Que lo cumplimos, chicos. Vamos, venga. 25 segundos. Lo tenemos. A tomar posa con límite. Lo hemos roto. Hemos batido el récord. Muy bien. Nada complicado, como veis. 1500, que pasada. Hostia puta, tío. Joder. Bueno. Habilidades clave, chicos. Aparte de más premios. Pues, eh... Sería la habilidad combo negativo. Y maestro de combos. Vale. Así, ya veis. Hace esto... Super fácil. Un desafío del más sencillo. Bueno. No sé si nos queda algo más. Vamos a ver. Misiones. 1000 puntos o más. Está completo. Nos queda... Bueno, vencer a... Al siguiente miembro de la organización. Que está aquí, justamente. En el Coliseo. En la abujura astral. O como queráis decirlo. Nos queda que más. Ganar la copa titán. El desafío de la copa titán. 5000 puntos o más. Nos queda... Vale. Ganar la copa... La copa paradoja. Dolor pánico. La copa paradoja. Cerbero. Titán. Y Hades. Que no sale. La copa paradoja de Hades. Que no sale. Por ahora. Pero bueno. A ver. Pues nada, chicos. Vamos a buscar a Hades. Ahora sí. Al individuo de Hades. Al individuo de Hades. ... Les parados. Aéta. Los altos. Gracias por ver el video. Vale, aquí estaba casualmente este miembro. Que ya venceremos, chicos, ¿vale? Esto va a ser, bueno, parte de más capítulos de la serie. Evidentemente voy a intentar matarlos a todos, a los 13 miembros, si no me equivoco que hay en todo el juego, en capítulos diferentes, obviamente. Al igual que, bueno, las setas, como he visto antes, aquí justamente también, pues, las haremos todas, chicos, ¿vale? Las 13 setas igualmente que hay. No os preocupéis que eso, bueno, pues va a llevar su tiempo, va a llevar más capítulos. Pero, conseguirlo, pues, vamos a conseguirlo, ¿vale? Así que... Aquí está, aposentos de Hades, muy bien. A ver... Querido Hades, bienvenidos a la copa paradoja de Hades. Vale. Perfecto, entonces, sí, aquí veis, tenemos tres copas disponibles, además. Las cuales haremos en los próximos episodios, chicos, ya que están disponibles. Como ya veis, son... bueno, son copas de dificultad extrema. Mucho más difíciles que las que ya hemos hecho antes. Nivel de torneo 60, 70 y 80. Y nos queda uno más, que es la copa de Hades. Que esa ya está, bueno, totalmente inalcanzable por ahora. Tenemos que... Si no me equivoco, había que subir a sola al nivel 99 para que esa copa estuviese accesible. Además de, bueno, poder... Eh... Disponer de todas las formas e invocaciones al nivel 7, cosa que hemos hecho hoy. Y también ganar el resto de copas. Las tres anteriores, estas. Y, bueno, esos requisitos. Así que, ya lo haremos, chicos, ¿vale? A ver, aquí para guardar, ¿no? Bueno, pues vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí, sí. Espero que, bueno, el capítulo se haya servido, ¿vale? Para subir el nivel de las formas, invocaciones y demás, chicos. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!